Élida y Avante y la selección luna llena, you got it, déjame la voy Élida, you got it, esto, yes. Luna llena, no me puedes decir, si por ahí puedes ver a mi amor Hace mucho que lo ando buscando Si lo ves, dile a que estoy llorando Porque extraño su amor No conoces, porque bajo tu luz, con palabras, con una canción Prometió que siempre me amaría, y al instante le entregué mi vida No te acuerdas, dime por favor ¿Dónde andará? Si lo miras, dime qué estás haciendo Luna llena, no ves mi tormento Por tu culpa yo me enamoré Quiero saber Si como yo amor está sufriendo O a otros brazos le está prometiendo Lo que a mí me prometió No te acuerdas, porque bajo tu luz, con palabras, con una canción No te acuerdas, porque bajo tu luz, con palabras, con una canción Y al instante le entregué mi vida Y al instante le entregué mi vida Yo me enamoré Yo me enamoré Quiero saber Quiero saber Si como yo ahora está sufriendo O a otros brazos le está prometiendo Lo que a mí me prometió Lo que a mí me prometió ¡Hey! ¡Hey! Elida y Avante seguro que sí Welcome to the Johnny Canales Show ¡Yes! Gracias Johnny de parte de nosotros Elida y Avante Y para todos de aquí del Valle que nos acompañan Con mucho cariño de parte de sus amigos Elida y Avante De aquí del Valle ¿Ves? ¡Alright! ¿Para qué compañía grabas? Ahorita estamos grabando con discos Voltaje Distribuido por Sony Discos Sony Discos, ok ¿De dónde estás? Yo soy de Mercedes Mercedes de Valle ¡Alright! ¡Thank you! Gracias por estar en el show de Johnny Canales Y la siguiente selección se llama The next song is Oh, the next song se llama Atrévete Aquí les va para los atrevidos También las atrevidas A ver que se oiga ¡Woo! ¡Oh!